Bueno, ¿sabes cuáles son una de las complicaciones del infarto agudo del miocardio? Pues aquí te la traemos con ENTA, es el shock cardiogénico. Tenemos que tener en cuenta que el shock cardiogénico es una de las patologías que muy frecuente las tenemos en nuestra emergencia, pero es de muy difícil diagnóstico para muchos casos. El shock cardiogénico digamos que no tiene una definición integral y por eso tenemos que tener en cuenta las diferentes definiciones que nos traen las diferentes directrices. Pero para nosotros tener una idea, el shock cardiogénico lo hablamos cuando hay un deterioro de la funcionabilidad miocárdica, es decir, de la parte del miocardio, que conlleva lo que es a una disminución del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco nos va a conllevar una hipoperfusión o afectación a nivel de los tejidos periféricos y esto pues da una hipocemia. Como los muestro en la imagen, tenemos que tener en cuenta que en los diferentes años el shock cardiogénico ha tenido múltiples definiciones y en sí no se llega a un consenso integral. Por lo cual actualmente la que utilizamos es la del shock trial en donde nos define que el shock cardiogénico lo presenta a aquel paciente en donde tiene un deterioro de la funcionabilidad cardíaca conllevando con cifras de presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, ¿verdad? En un periodo mayor de 30 minutos o requiere lo que es la utilización de lo que es de vasopresores o inutrópicos para mantener una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Además, hay evidencia clínica en donde tenemos que hay una hipoperfusión de órganos y eso como lo vemos, por ejemplo, con el gasto urinario en donde hay una disminución de 30 cc por hora, además de eso hay extremidades frías o el paciente presenta alteraciones del sensorio. Y hemodinámicamente, aunque eso no es nuestra urgencia, pues no lo podemos, digamos, de una forma rápida pero sí en nuestras unidades de cuidados intensivos por medio de la monitorización invasiva es lo que es el criterio hemodinámico en donde nos mide lo que es un índice cardíaco, ¿verdad? Menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado o lo que también nos determina lo que es la presión de llenado o presión de enclavamiento de la arteria pulmonar en donde nos da lo que es una presión mayor de 15 milímetros de mercurio. Pero tenemos que ya con los dos criterios iniciales a nivel de lo que es la parte hemodinámica que tiene en cuenta la presión arterial sistólica y lo que es la parte de la perfusión tisular pues nosotros podemos llegar a lo que es a un diagnóstico rápido del shock cardiogénico. Epidemiológicamente tenemos que el shock cardiogénico tiene una incidencia total de 7.1% y que la mayor causa, digamos, del shock cardiogénico es la isquemia miocárdica por lo cual digamos que es una de las causas mayormente manejadas en nuestra urgencia en muchos casos sin saber. Tenemos que la disfunción del ventrículo izquierdo como tal es la principal causa del shock cardiogénico independientemente de que no sea por un infarto agudo del miocardio con una mortalidad del 60% independientemente esta mortalidad ha bajado debido a que anteriormente era de un 100% sin embargo debido al tratamiento tanto mecánico como farmacológico ha disminuido a un 60% siendo aún altísima. Es mayor en pacientes ancianos con múltiples comorbilidades en pacientes diabéticos con infartos previos y enfermedades cerebrovasculares. Tenemos que la etiología, como ya les dije, la principal causa es el infarto agudo del miocardio teniendo digamos mayor complicación aquí es porque presenta un infarto agudo del miocardio con elevación del ST dos veces más que un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST las miocarditis agudas, las intoxicaciones con drogas negativas y no trópicas la septis y el shock séptico también nos pueden conllevar lo que es a un shock cardiogénico las enfermedades valvular agudas, también lo que son complicaciones dentro del infarto agudo del miocardio como por ejemplo una insuficiencia mitral o lo que es comunicaciones interventriculares por ruptura de los músculos papilares, de las cuerdas tendinosas que nos pueden también llevar a una insuficiencia mitral son etiología de shock cardiogénico. Entonces, ¿cuál es la causa? Pues inicialmente que nos lleva a un shock cardiogénico pues el insulto primario es una reducción de la contractilidad, sabemos que en un infarto agudo del miocardio hay afectación, digamos de la contractilidad de la fibra miocárdica en donde es una característica intrínseca independientemente de la precarga y de la postcarga. Esto que va a conllevar a que haya una reducción de la funcionabilidad hasta de un 40% en el shock cardiogénico y eso va a conllevar a una disminución del gasto cardiaco. Si disminuye el gasto cardiaco, pues esto conlleva a una hipotensión y a una vasocontrición sistémica afectando, digamos, la perfusión de los diferentes órganos. Hemodinámicamente nosotros lo vamos a enfocar en donde el shock cardiogénico debido a esta reducción de la contractilidad, ¿verdad? Disminuye ese gasto cardiaco, al disminuir el gasto cardiaco disminuye el volumen sistólico y como mecanismo compensatorio aumenta, digamos, las resistencias vasculares sistémicas. Conllevando lo que es a vasocondriciones sistémicas y a hipotensión. Digamos que esta imagen es algo enredadita, pero digamos que son círculos que es fundamental nosotros saberlo para llegar, digamos, a un enfoque del shock cardiogénico. Inicialmente el cuadro que vemos en nuestra parte superior nos indica que la causa del shock cardiogénico fue un infarto agudo del miocardio. Esto va a conllevarse que puede llevar a una difunción ventricular izquierda tanto diastólica como sistólica. Esta difunción del ventrículo izquierdo tanto diastólica como sistólica va a conllevar a una isquemia, a difunción cardíaca progresiva y a la muerte. Digamos que estos son los círculos que van a conllevar los macroscópicos, pero aquí se da. Digamos que conlleva una difunción del ventrículo izquierdo. Esta difunción del ventrículo izquierdo que es en la diástole, es decir, en la parte del llenado, va a conllevar a un aumento de las presiones del ventrículo. Esto va a conllevar a un aumento de la presión de fin de diástole de este ventrículo izquierdo. Y digamos que como flujo retrogrado va a llevar a que aumente, digamos, la parte de la congestión pulmonar, lleva a edema pulmonar, por consiguiente lleva a hipoxia y esto pues lleva a isquemia. Del otro lado, ¿qué conlleva lo que es una difunción del ventrículo izquierdo a nivel en donde hay una afectación de la sístole? Pues disminuye lo que es, es decir, de la parte de toda esa contractilidad, pues disminuye el gasto cardíaco, disminuye el volumen sistólico y al disminuir el volumen sistólico pues hay hipotensión y sabemos que esto pues también afecta a la fibra miocárdica en donde hay disminución a nivel de la perfusión coronaria. Y si hay disminución en la perfusión coronaria, pues esto lleva a una isquemia y así nuevamente lleva al círculo de la muerte y a la disfunción anteriormente a la disfunción progresiva isquémica. Entonces, además de esto, esa disminución en la perfusión coronaria va a conllevar además, como ya les dije, a una disfunción progresiva cardíaca y de esta a la muerte del paciente, en donde digamos que ya hay un colapso total a nivel hemodinámico. Pero además de esto, esa disminución del gasto cardíaco, esa disminución del volumen sistólico va a conllevar a una disminución perfusión periférica y digamos que como mecanismo compensatorio hay aumento de las resistencias vasculares sistémicas y también como mecanismo compensatorio hay retención de fluidos. Sin embargo, tanto esa vacuosocontrición aumenta esa poscarga de ese ventrículo izquierdo y al aumentar esa poscarga del ventrículo izquierdo va a conllevar a una mayor disfunción cardíaca progresiva, mayor isquemia y por ende también puede llevar a colapso hemodinámico del paciente. En muchos casos ya cuando estos pacientes pierden esos mecanismos compensatorios pues disminuye como tal esa resistencia vascular sistémica porque hay aumento de lo que son de sustancias tales como el óxido nítrico, el perocinitrito y de ciertos tipos de citoquinas debido a que todo esto condiciona a un mecanismo proinflamatorio y además de eso que va a conllevar lo que es a una disminución de la parte de la sensibilidad de las catecolaminas y también a una disminución de la contractilidad afectando aún más lo que es la función miocárdica y también lo lleva a mayor isquemia y a la muerte. Por lo cual todos estos círculos que ustedes los ven y digamos que dirán mucho en una imagen muy enredada pero muy simplista a la vez nos indica de un poco digamos lo que nos lleva lo que es a un colapso hemodinámico y porque tanta mortalidad tiene lo que es el shock cardiogénico. Entonces en resumidas cuentas digamos el shock cardiogénico que es una disminución de la contractilidad que lleva digamos a una cascada de eventos que combina en que en un bajo gasto cardíaco un aumento de las presiones que en muchos casos no solamente el ventrículo izquierdo pues se va a ver afectado sino también el ventrículo derecho esto va a conllevar a menor perfusión coronaria, a mayor daño de órganos, congestión pulmonar en muchos casos y lo que es la hipótesis. Pero tenemos que una presentación clínica y como nosotros identificamos a este tipo de pacientes. Muchos de los casos son pacientes que por eso les puse el frío y digamos un terreno seco en donde digamos el paciente frío, húmedo que es el que mayor porcentaje nos lleva a nuestra urgencia en la parte de hospitalización es aquel paciente en donde lo vemos con frialdad y congestión pulmonar y que hemodinámicamente se caracteriza porque presenta presiones arteriales sistólicas menores de 90 milímetros de mercurio y en este paciente es porque tiene a nivel hemodinámico un colapso hemodinámico que conlleva debido a presiones de llenado del ventrículo izquierdo altas y a una disminución del índice cardíaco. Y cuál es ese paciente en donde tenemos un paciente frío y seco que se da en menor proporción en un 28% pero es legal que el paciente en donde no está congestivo pero sí está hipoperfundido en donde tenemos que aunque tenga unas presiones de llenado normales tiene un índice cardíaco disminuido por lo cual digamos hay una disminución también del volumen sistólico y esto se ve reflejado en donde el paciente tiene unas presiones arteriales sistólicas también menores de 90 milímetros de mercurio y requiere lo que es la implementación ya sea de inotrópicos o vaso y conlleva lo que es la implementación de lo que son de inotrópicos y de vasopresores para aumentar los niveles y mejorar lo que es la perfusión tisulada. Otro de estos pacientes pues nos llevan lo que es característico de una falla derecha por ejemplo edema en miembros inferiores, edema sacro, hepatomegalia, lo que es la parte del aumento del pulso venoso yugular, la frialdad por ejemplo muy característico tanto la falla derecha como izquierda, la cianosis, la tornea, el llenado capilar prolongado, el característico de la falla izquierda, izquierda, crépito, sibilancia, desplazamiento del lápiz y lo que es un tercer ruido o galop. ¿Qué lo podemos diferenciar? Pues de los otros tipos de shock, un shock distributivo tal como un shock séptico, un anafilático o un neurogénico te puede dar características de un shock cardiogénico, un shock hipovilémico y un shock atractivo, o sea que cualquiera de los otros tipos de shock son diagnóstico diferencial de shock cardiogénico. ¿Cuál es la terapia? La terapia inicialmente es tratar la causa, entonces digamos si es un paciente con infarto agudo del miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST pues hacer una intervención coronaria en este tipo de pacientes, si por ejemplo son complicaciones mecánicas o insuficiencias mitrales ya sea por ruptura de los músculos de las cuerdas tendinosas o también afectación a nivel del músculo cardíaco pues hacer una cirugía de emergencia, si es también a nivel de reemplazos valvulares ya sean por dilataciones del anillo, a nivel también de la aorta o dilataciones a nivel de la aorta pues también reemplazos de las válvulas por regurgitación mitral, si es disesión aórtica pues cirugías de emergencia, si es por algo obstructivo por ejemplo un taponamiento pues hacer lo que es la parte del drenaje a nivel del pericardio, si por un proceso obstructivo también por ejemplo un tromboembolismo pulmonar hacer la respectiva trombólicis y si es el tratamiento por efecto de arritmia pues hacer lo que es la parte del control del ritmo o en muchos casos del control de frecuencia. ¿Qué es lo ideal en este tipo de pacientes con shock cardiogénico? Pues el restablecimiento de la perfusión, mejorar la perfusión de estos órganos ya sea por implemento de lo que es la administración de líquidos, sin embargo sabemos que estos tipos de pacientes son cardiópatas en donde tienen, manejan un imbral que si nos pasamos de ahí pues nos podemos llevar lo que es una congestión pulmonar y además de eso llevarlo a un mayor colapso hemodinámico, por lo cual inicialmente se recomienda según la diferente literatura que se puede manejar con un bolo inicial de 250 cc dependiendo de la hemodinamia del paciente, pero si estos pacientes pues no nos mejoran pues lo más recomendable es la utilización de vasopresores e inotrópicos. ¿Qué tipo de vasopresor? Pues el vasopresor recomendado según las diferentes evidencias es la noradrenalina. ¿Qué hay inotrópicos? Pues encontramos lo que es dependiendo del contexto y de la comorbilidad del paciente y las resistencias vasculares pulmonares, pues puede ser por medio de dobutamina, el mirrinoni y en muchos casos la utilización de leosimendamia. Esto es digamos que es un cuadro y un recuento en donde encontramos lo que son inotrópicos tales como encontramos la noradrenalina que actúa más que todo en receptores alfa-1 más que beta-1 en las diferentes dosis que pueden ir de 0.05 a 1 microgramos, kilogramos a minuto, encontramos inotrópicos de un inodilatador, la ductamina, la ductamina actúa a nivel de los receptores beta-1, favorece la contractilidad miocárdica y disminuye también la resistencia vasculares sistémica, mejorándola, contribuyendo en la poscarga de ese ventrículo izquierdo. Tenemos el leosimendam, es como un sensibilizador del calcio, tenemos el leosimendam que es un sensibilizador de calcio sin embargo como shock cardiogénico dependiendo también del contexto del paciente es donde nosotros pues lo podemos utilizar. Tenemos lo que es el minrinone que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, se utiliza también para mejorar lo que es la contractilidad y mejorar lo que es la resistencia vasculares pulmonares más que todo cuando estamos en afectación de las cavidades derechas. Otro tipo de inotrópicos y vasopresores encontramos lo que son la epinefrina que actúa más que todo en receptores alfa-1, también receptores beta-1, beta-2. La dopamina que como ya les dije también nos permite enfocarnos en la parte de la contractilidad actuando en los receptores beta-1 más que en los alfa-1 sin embargo tenemos que tener mucho cuidado con la dopamina debido a su efecto arritmogénico. Y otro digamos que en el shock cardiogénico como tal digamos no se ha utilizado como evidencia fuerte pero en muchos escenarios si está asociado con otro tipo de shock, por ejemplo el shock séptico pues lo podemos utilizar como es el vasopresina actuando en los receptores B1 a dosis que van de 0.01 a 0.04 unidades por minuto. Inotrópicos como ya les dije inicialmente enfocarnos en la reanimación, este paciente pues como ya les dije dependiendo a sus comorbilidades, a sus antecedentes y a la hemodinamia del paciente pues no lo podemos tratar de una forma de reanimación hídrica de una forma liberal por lo cual a la mano tenemos la ayuda de inotrópicos y vasopresores y si requiere pues la utilización o la implementación de la ventilación mecánica invasiva con el objetivo en muchos casos de mejorar la funcionabilidad del ventrículo izquierdo. Tenemos también medidas porque si nosotros utilizamos estas medidas pues estas son medidas de soporte inicial para disminuir digamos la mortalidad del paciente pero lo ideal y lo más impactante es lo que es mejorar y digamos retirar la causa que nos esté llevando a ese shock cardiogénico. Si es por repercusión puede llevarla a PCI o cirugía cardiovascular o fibrinólisis o si requiere y ninguno de estos apoyos y el paciente pues todavía requiere lo que es un soporte mecánico tenemos lo que son los soportes extracorpóreos temporales que puede ser a trasplante puede ser a una forma de mejora o lo que es a otro dispositivo en donde encontramos por ejemplo el balón de contrapulsación intraórtico, el hemo y la asistencia ventricular. Sin embargo estas medidas digamos ya son más manejadas en una unidad de cuidados intensivos con un equipo interdisciplinario y dependiendo también del criterio de cada paciente pues podemos diseñar qué medida de soporte se puede implementar en este tipo de paciente pero para que nosotros la conozcamos tenemos lo que es el balón intraórtico, el balón de contrapulsación intraórtico, tenemos lo que es el impela tanto puede ser para un soporte hemodinámico derecho como izquierdo y el tender hair que también son medidas en donde nos da un apoyo temporal en donde si el paciente pues requiere digamos un trasplante o requiere lo que es otro tipo de dispositivo o por qué no a la mejoría nos pueden son medidas de ayuda. También encontramos también el lefmo que es el veno arterial, no es el veno venoso, el veno venoso más que todo está indicado para patologías como tal del parenquima respiratoria, del parenquima pulmonar, mientras tanto la veno arterial pues está más que todo diseñada para todas estas patologías cardiopulmonares. ¡Gracias!